Oye, Shanks, ¿qué tal si me llevas a tu siguiente viaje? Porque yo también quiero ser un pirata Olvídalo, tú nunca serás un pirata ¿Pero por qué no? Oye, Luffy, ser un buen nadador no te convierte en pirata Necesitas otras cualidades También soy bueno para pelear Mis puños son como pistolas No, ¿eso crees? ¡Ay, ¿por qué lo dices así? ¡No soy un niño! ¡Ya estoy grande! ¿En serio? Pero no te enojes Toma, bebe un poco de jugo ¡Ay, muchas gracias! ¡Lo ves, te lo dije! ¡Sólo eres un niño! ¡No se mía! Por favor, discúlpenos Creo que los muchachos dejaron seco este bar Lo lamento Le obsequiaré esta botella Mírela, aún está cerrada Entiendo que te sientas así Pero solo me arrojó un poco de licor No debería enojarme por eso ¡Ya olvídalo!